¡Ah, los vampiros! Sí, sí, esos que te chupan la sangre. Seguro los conoces, ¿no? Pues bueno, nuestro Brota no los conocía, ya que su vida era bastante miserable, pues al terminar la secundaria no pudo ser admitido en la academia que tanto anhelaba. Sus compañeros se burlaban de ello, y no le quedó más remedio que simplemente regresar a casa. Sin embargo, sus padres le tenían una buena noticia, y es que resulta que su viejo encontró una inscripción para la academia mixta que él quería. El problema es que recibe una llamada de un familiar que le intentó advertir sobre algo muy importante, pero la llamada se cae, y cuando se da cuenta de su alrededor, la academia yokai que tanto quería, se encontraba en medio de un cementerio. Y bueno, desearle suerte al Brota. Bueno, bueno, él es Aono, nuestro Brota, el cual se encuentra un poco desorientado de por qué esa academia se encontraba allí. Pero bueno, nada raro se le pasa por su mente y sigue el camino indicado, donde hay extraños sonidos provenientes de los árboles muertos, y sin darse cuenta, una hermosa chica atropella su espalda, aunque su caída fue amortiguada por los tremendos muslos que ella posee. Bueno, bueno, la chica se preocupa e intenta tener realidad del Brota, pero de pronto termina... ¿Mordiéndole sus cuellos? A ver, a ver, ¿qué forma de sanar es esa? Bueno, resulta que ella era una vampiro, y su nombre es Mocha. Ahí la chica le pregunta qué es lo que piensa acerca de los vampiros. Ahí él mencionó que era una especie única y que son bastante geniales, donde, bueno, estas palabras emocionan a Mocha, y de una vez le pide que sea su amigo. Así ambos llegan a la academia, donde la profesora da la bienvenida. Y bueno, todo parecía ser normal, hasta que la mujer dice que ese lugar está repleto de monstruos. Espera, ¿qué? ¿Monstruos? Pues, verán. Sí, o sea, los humanos nunca hemos creído en los monstruos, y como es de esperarse, no pueden convivir mutuamente. Así que este lugar está protegido bajo un sello mágico que prohíbe la entrada de humanos. Aunque, para mala suerte del pibe, puedo entrar. Y además resulta que todo humano que entre, tendría que ser eliminado. Así que Mocha, al ser una estudiante nueva, igual que él, y de paso un ser hermosa, atrae la mirada de todos los presentes. Y como ellos ya se conocían, y la chica quedó enamorada de su sangre, se la pasan juntos como si fueran novios. Esto hace que muchos hombres anden de celosos. Y bueno, aquí Saizo, al verlos como una hermosa parejita, se cabrea y lo golpea. Donde Mocha rechaza la invitación indecente que el sujeto le estaba haciendo, y ambos se van a la azotea. Ella le pregunta qué clase de monstruo es, y aunque no tiene el derecho de decirle, le da curiosidad. Y bueno, él simplemente no responde, a lo que ella procede a mostrarle un enorme rosario. Y sí, 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 sé que miraste a otro lado, yo también lo hice. Bueno, la cosa es que ese rosario evita que ella se transforme en un poderoso vampiro. Vamos, es un sello que ella tiene, que no puede ser quitado por ella misma. Además, de manera muy coquetona, le dice que él fue su primera vez. Refiriéndose a beber sangre, gente. No se pongan cochinos. Así que bueno, él se recaga, y cuando va corriendo por los pasillos, se percata que todos en realidad son monstruos. Y bueno, como cualquier humano, de una vez trata de irse, pero Mocha lo detiene. Él le dice que quiere ir a una academia de humanos, a lo que ella responde que odia a los humanos, porque siempre la trataron mal. Y bueno, ella había asistido a una, y estos nunca creyeron que era una vampiro. Ahí a Ono le dice que él es un humano que nunca tendría como amiga a un monstruo. Y bueno, esas palabras le hacen daño a la chica, pero de todas maneras lo persigue por el bosque, pues sintió que no lo decía con el corazón. Y bueno, en el camino, ella se topa con Saizo, que le da unos putazos porque realmente la chica no le quiere hacer caso a sus propuestas coñonopuercas. Ahí el prota escuchó los gritos de Mocha, aunque este a pesar de que sabe, que no tiene oportunidad contra el monstruo, decide apoyarla. Ahí llega al lugar, y como era de esperarse, recibe los golpes de Saizo. Pero bueno, al caer por un paranco, ella lo ayuda a levantarse. Ella al tener heridas en su cuerpo, simplemente le dice que ella le gusta, y que de verdad quiere estar con ella. Donde ahí su mano resbala, por su pecho, agarrando el rosario que mantiene su sello. Donde al quitarlo, un enorme poder desborda el cuerpo de Mako. Ahí sus facciones cambian al igual que su cuerpo, donde Saizo entra en miedo porque está al frente de un vampiro rango S. El rango más alto de los monstruos. Y bueno, ella de un simple guamazo, lo pone en su lugar, para luego tomar al prota para que descanse en su pecho. Y sí, vaya almohada le tocó al pibe. Pero bueno, cuando despierta, Mako le informa todo lo que pasó. Y le muestra un calendario, que dice que el autobús solo pasa una vez al mes. Por lo tanto, deberá de sobrevivir en la academia por un mes. Aunque bueno, ahora está algo más tranquilo. Ya que tiene a un tremendo vampiro a su lado. Así pues, a la mañana siguiente, Moka aparece para darle tremendo buenos días a Ono. Y nuevamente, los chicos andan celosos porque él mantiene tremendo bombón. Pero deciden no hacer nada al respecto, porque ahora hay un rumor de que él fue quien acabó con Saizo. Y bueno, ambos al estar caminando juntos, terminan mirándose mutuamente, donde ella le roba un poco de su sangre. Ahí él se pone nervioso y sale corriendo del lugar. Pero bueno, en medio del bosque, se encuentra con una chica en aprietos. Ella parece estar algo débil por la caída que tuvo. Así que él la toma para ver si está todo en orden. Pero de un momento a otro, recibe la enorme trama de la chica en su pecho. Y bueno, luego de esa deliciosa recompensa por ayudarla, ambos se van a la enfermería. Aunque ella tiene una sonrisa bastante macabra. Ahí en el camino, la chica sigue haciendo cosas muy sugerentes que lo dejan algo confundido. Pero bueno, ella es Kuruma. Una compañera de su salón, que anda, algo lo quita por él. Ahí la chica, al estar acorralándolo, con su pechonalidad, hace uso de un tipo de magia hipnótica. Debido a eso, él se pone muy juguetón. Lo que termina haciendo que Mocha presencie ese espectáculo. Ella no sabe por qué, Suao no está actuando de esa forma. Además, la trata de una mala manera y dice cosas malas sobre ella. Incluyendo que no quiere ser amigo de una vampira que solo lo desee por su sangre. Y bueno, estando en clases, Mako sigue pensando que algo no anda bien. Ahí al terminar la clase, las dos chicas se encuentran en el pasillo, donde Kuruma le reta un duelo de chicos. Y es que resulta que esta peli azul es una zúkubo. Que tiene como objetivo esclavizar a todos los hombres de la academia, para armarse tremendo harem. El detalle es que la mayoría se interesa por Mako, y eso frustra sus planes. Por ende decidió quitarle lo más preciado para ella, y de esa forma derrotarla. Ahí el prota llega en ese momento para hablar con Mako. Y la chica lo hipnotiza, haciendo que nuevamente diga tonterías y que Mako se vaya llorando del lugar. Ahora estando en la enfermería, Kuruma se pone muy feliz de ver esa expresión de tristeza, sufre la vampira. Pero bueno, él como no se siente a gusto, con lo sucedido, decide ir a disculparse. Pero ella lo atrapa con su trama, y seduce para hacerle el cochino porcoso. Ahí Mako estaba llorando, y escuchaba la voz proveniente del rosario. Esta le dice que Kuruma quiere esclavizarlo para quitarle su energía vital, ya que sabe que es un humano. Pero para poder esclavizarlo, tiene que darle un beso y hacerle el ricolino. Así pues, Mako llega a modo diablo para salvarlo, empujando a Kuruma, la cual los toma a ambos por la cola, y se los lleva del instituto para darse de putazos a buena. Y es que la idea de ella era eliminarlos a ambos, pero ahí en el intento de esquivar sus ataques, Mako le pide que libere su sello. Ahí él intentaba hacerlo, pero por alguna razón no puede. Así que Mako desea sacrificar su vida, porque él es el único amigo que tiene. Y bueno, a Ono al escuchar eso, por fin puede quitar el rosario, activando el modo diablo de Mako. Y bueno, el esbelto cuerpo aparece nuevamente, y con ello un enorme poder. Ahí Kuruma, llena de miedo, intenta atacar. Pero la batalla no dura más de 75 segundos, cuando Mako se dispone a eliminarla. Ahí él interviene diciendo que no es necesario, pues ya ha aprendido la lección. Y no tiene por qué mancharse las manos de sangre de esa forma. Así que ahí antes de que se quite la transformación, le dice que su sangre le pertenece, y que ella evitará que cualquiera intente quitárselo. Así pues, la waifu regresa a la normalidad, y todo el problema se arregla por el momento. Aunque Kuruma queda enamorada de la valentía que tuvo él al protegerla. Siendo escogido como el chico que le dará la oportunidad de seguir creando su descendencia. Y si joder no fue tan mala idea, quedaré en la escuela. En fin, ahora como en toda academia, los exámenes son de suma importancia. Aquí a Ono queda prácticamente detrás de la ambulancia con la pésima nota que sacó. Mientras que Mako es una de las mejores de la clase. Así que ahí la waifu al verlo, le pega a su trama como es de costumbre. Donde una extraña maguita los espía. Esta chiquilla es interceptada por tres sujetos mamadísimos. Ellos son los encargados de su salón. Y siempre se la pasan molestándola. Aunque bueno, ella se defiende con su magia. Donde los mismos trataron de golpearla. Pero ahí Mako interviene para evitar que la golpee. Donde los sujetos prefieren irse y evitar los conflictos. Y bueno, la brujita se llama Yukari. Y es una fanática de Mako. Que está re enamorada de ella. Incluso se le lanza encima para tocarle su trama. Y pedirle salir. Ahí la vampira acepta salir con ella. Pero como amigos. Aunque las 24 horas del día, la chiquilla parecía una garrapata pegada. En su trama. Y bueno, que no se quedaría pegado ahí. Digo, digo. Bueno, la cosa es que el prota se molesta porque le están manoseando su mercancía. Y la brujita, como es algo juguetona y bien cabrona. Le lanza un hechizo mágico donde las escobas y demás productos de limpieza lo agarran a potazos. Y bueno, todo eso fue presenciado por el delegado del salón. Quienes descubrieron el poder de Yukari. Ahí Kuruma trata las heridas del prota. Donde le dice que deje de andar celoso por una niña. Y que más bien, aprovecha la trama que ella se carga. Ahí Yukari hace de las suyas con un muñeco, Vudú. Para que el men se ponga algo locochón con Kuruma. Ahí Mako llega y piensa que las sucubas están haciendo de las suyas. Pero descubren que todo era un plan de la maguita. Ahí al reunirse con ella, el prota le reclama lo que anda haciendo. Advirtiéndole que estará sola si sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Ella no se molesta y le dice que siempre ha estado sola. Y podría seguir estándolo siempre. Ahí la bruja se va corriendo y Mako le dice al prota que no puede dejarla sola. Pues siente que no es algo correcto de hacer. Ahí Kuruma cuenta que las brujas son odiadas tanto por los humanos y los monstruos. Ellas se encuentran como en un limbo. Y son llamadas mestizas. Además Yukari es odiada por todo su salón. Pues la forma en la que habla hace que todos la desprecien y traten mal. Ahí Aono se siente identificado de cierto modo con ella. Y sale a buscarla. Ahí Yukari mientras corre se tropieza con el delegado. Este mismo decide llevarla a un bosque bien solitario. Con sus secuaces para eliminarla. Pues una basura como ella no debería de estar en su clase. Ahí ella trató de defenderse con su amiga. Pero su varita termina siendo destruida. Ahí Mako llega para defenderla diciéndole que siempre estará a su lado. Ahí los lagartos la atacan. Pero Yukari muerde a uno de estos. Ahí el sujeto al arrojarla lejos y lanzarse con sus poderosas garras. Termina hiriendo al prota quien la salvó. Y le dice que también desea protegerla. Y bueno ante la ayuda llega Kuruma. Y al ver que estaban en desventaja. El prota termina despojando al rosario de Mako. Para que salga a su modo diablo. Ahí la vampira de rango S está mega rotísima. Y esta vez derrotó a todos en 58 segundos. Donde gracias a este acto que hicieron en equipo. Y las disculpas que Yuriko pidió. A todos aquellos que les hacía travesuras. La chica comenzó a ser mejor tratada. Además que ahora está enamorada del prota. Y el men sin quererlo. De a poco se va armando tremendo garem. Bueno la cosa es que los meses han ido pasando. Y a pesar de tener una vida escolar extraña. Por primera vez tiene tantos amigos. Sin embargo sigue pensando. Si de verdad tendrá que regresar a su mundo. Pues pronto el autobús pasaría. Ahí Moka le dice que puede contarle cualquier cosa. Porque son amigos. Aunque sus miradas de enamorados. Se cruzan. Donde obviamente ella quiere absorber su líquido vital. Ahí Kuruma lo detiene. Porque Mako anda muy vampireza últimamente. Y prácticamente anda dejando. En el hueso al prota. Y bueno mientras él hace sus deberes. E intenta botar la basura. Aparece un grupo bastante raro. Acompañado de un gordito. El gafas. Y un pendejo. Estos dicen ser fans de las chicas. Que se la pasan con el prota. Vamos a un club de virgos jaladores de ganso. Y quieren cumplir sus fantasías. Marranosa con las chicas. Pero bueno. Como le tienen odio al prota. Lo agarran a piñazo. Donde estos mismos dicen. Que es demasiado débil. Como un humano. Para que esté allí. Ahí las chicas bien hermosas. Llegan al rescate. Y los sujetos se van corriendo. Pero bueno. Todo esto deja pensando al prota. De lo débil que era. Y bueno. Mientras comen. Las chicas cuentan las cosas malas. Por las que han pasado. La brujita ha sido fotografiada. Y el gordillo. Ha perseguido a Kuruma. Por todos lados. Ellas piensan que la mejor forma de acabar con ellos. Es dándole vergasos limpios. Para al mismo tiempo. Escoltar al prota. Pero bueno. Ahí él escucha eso. Y se deprime más. Porque es ilógico. Que solo las chicas lo protejan. Cuando él es el hombre. Si gente. Si quieren. Fúnenlo. Eso es la opinión de él. La cosa es que al terminar de rematarlo. Mako por poco revela. Que es un humano. Ya que dijo que él. No podría enfrentarse. A ellos con su poder. Y bueno. Gracias a eso. Se pone en modo emo. Y se va a su habitación. Ahí al pensar bien las cosas. Prepara su maleta. Y sale del lugar. Donde Yukari. Logra verlo marcharse. En dirección a la parada. Del bus. Ahí le cuenta a las chicas lo sucedido. Y todas salen corriendo. Y bueno. Era al estar allí. Es rodeado por los virgos. Que se transforman. Y comienzan a darle la paliza de su vida. Estos poseen transformaciones. Bastante horribles. Y poco atractivas. Pero las waifus. Llegan para salvar. A su querido Aono. Ahí Mako lo bofetea. Diciendo que son amigos. Y los amigos se ayudan mutuamente. Donde no importa si ella es débil. Siempre estarán con él. Pues gracias a su ayuda. Ellas han seguido adelante. Y bueno. Los chicos intentan funarlo. Pero él trata de ser valiente. Y defenderlas. Ahí recibe los madrazos de ellos. Y en un momento. De mareo. Quita el collar de Mako. Donde la vampireza de Gran Cuerpazo. Hace acto de presencia. Para funarlos a todos. Con ayuda de sus amigas. La vampira. Le pide a Aono. Que no se vaya. Debido a que su comida. Y que además. La Mako sentimental. Estaría deprimida todo el tiempo. Y bueno. Él revela que todo era una equivocación. Y que solo esperaba el bus. Para mandar cartas a sus familiares. Dejando como pendeja a las chicas. Aunque bueno. Demostraros lo mucho. Que les importa. Y si. Sin duda lo mejor que le pudo pasar. En su miserable vida. Y bien. En la siguiente clase. La profesora les pide que todos. Tienen que unirse en un club. La razón. Es porque la academia. Quiere que los demonios se adapten a la sociedad humana. Y bueno. Deberán de actuar como humanos. Y evitar en todo lo posible. Mostrar algo que los identifique como humanos. Él rápidamente se pone a pensar. Que está en un club de fútbol. Donde es R7. Y marca todos los goles. Dejando así impresionada a su vampirita. Y bueno. Ahí todos los clubes se crean. Y la mayoría de estudiantes. Están buscando donde ingresarse. Ahí la mayoría del club. Son bastante raros. Pero hay uno en específico. Que llama la atención de ambos. Este parecía el más normal. Y era de natación. Y tenía waifus muy suculentas. Donde por alguna extraña razón. Mako no quiere ingresar. Pero la profesora Tamao. Comienza a persuadirlo. Mencionando que no es necesario. Entrar juntos. Si. Hasta se liga a las profesoras sin querer. La cosa es que Mako celosa. Accede. Y los dos entran al club. Ahí todo iba de maravilla para él. Mientras que ella andaba muriéndose. De los celos. Al ver como Tamao. Recostaba su trama en él. Ahí ella pensó que era un pervertido. Así que se va del lugar. No sin antes recibir un salpicón de agua. Y bueno. Él trató de ir tras ella. Pero una tremenda waifu. Cae sobre su rostro. Acompañada de una planita. Si. Que bendición recibió. Bueno. Ambas amigas. Suenaron al club. Para participar en los eventos que realizan. Hay un concurso de canto comienza. Donde los chicos se deleitan. Con los tremendos trajes de baño de las chicas. Aunque lo mejor de todo. Es la lucha de fuerza. Donde la planita. Otorga mejor espectáculo visual. Al quitarle una prenda suculentosa. A la sucubo. Si. Momentos que todo virgo puede admirar. Pero. Bueno. La cosa es que mientras tanto. Mako se encuentra muy débil. Esto sucede porque los vampiros. Son débiles a las aguas puras. O sea. Agua bendita. Además su demonio interior. Le dice que estar con un humano. Le traería muchos problemas. Y lo mejor para ella. Sería alejarse de él. Ya que él nunca se preocuparía. Por sus debilidades. Y bueno. Ella con mucha fuerza de voluntad. Se levanta sin importar lo que le diga. A su demonio. Ahí vemos que ella. Necesita regresar con él. Y bueno. En ese momento. Mientras él piensa en todo lo que pasa. Tamao nuevamente. Se acerca con intenciones ricolinas. Ahí de pronto. Todos los chicos. Que estaban nadando. Son absorbidos por las mujeres. Y es que estas mismas. Son sirenas malditas. Causantes. De muchas desapariciones. De hombres en la piscina. Y bueno. Como Aona es un humano. Termina siendo rodeado por ellas. Pero las chicas. Llegan para defenderlo. Pues no permitirán que gocen del ganso. Del man. Sin que ellas. Lo hubieran hecho primero. Y bueno. Mako llega. Y se precata del desmadre que hay. Donde sin pensarlo demasiado. Se arroja a la piscina. Sin importarle su debilidad. Y bueno. El daño que sufre. La desmaya. Donde él. Se avienta al fondo. Para salvarla. Aunque quita su rosario por error. Lo que despierta a una demonio enfurecida. Y bueno. A pesar de estar en el agua. Su fuerza la mantiene de pie. Ahí las sirenas trabajan en equipo. Pero solo Tamao queda. Porque las demás chicas. Desmayan a las inútiles bailarinas. Pero cae en la trampa de Mako. Esta salta. Haciendo que salga del agua. Para poder darle los putazos. Que se merece en el rostro. Dejándola en una cesta. Como el pez que es. Y bueno. El demonio Mako le dice al prota. Que es un idiota. Pues no ve el sufrimiento. Que tiene la Mako llorona. En ese momento. Eso le hace recordar. Que en todo momento. Ella no quería ir a ese club. Y que por ser pendejo. Terminó llevándola. A un lugar. Donde podía haber muerto. Y bueno. Varias clases pasaron. Sin que Mako se presentara. Donde ya los días. Se la encuentra. Porque debió salirse. Para estar solo con ella. Ahí la profe Neco. Le propone a ambos. Unirse al club de periodismo. Donde los dos aceptan. Y como las demás. No quieren dejarlos solos. Se unen al mismo club. Ahí Mokal estar muy feliz. De poder compartir. En un club con él. Se arroja sobre sus brazos. Para chuparle su sangre. Nuevamente. Y bueno. En un cambio de escena. Las chicas del instituto. Se ven aterrorizadas. Por una espía. Que anda tomando fotografías. De las mismas. En ropa interior. Esto crea mucha inseguridad. Y temor en ellas. Donde ahora el grupo del prota. Ingresa a su primer club. En ese lugar. Conocen a un nuevo miembro. Llamado Jin. Este papucho. Trata a las demás. Con mucho respeto. Y elegancia. Otorgándole flores. Y ofreciendo sus servicios. Para guiarlas. Por este gran rumbo. Del periodismo. Porque si. El club es de periodismo. Y lo que ellos deberán de hacer. Es llevarle a los estudiantes. Las noticias más relevantes del momento. Obviamente a Kuruma. Se le ocurre que su primera plana. Deberá ser el caso del espía. Para ello la idea que tienen. Es recopilar toda la información posible. Y bueno. Ahí crean un póster. Pidiéndole a aquellas personas. Que tengan una posible información. Que se acerquen al club. El detalle es que Jin. Les pide que coloquen los pósters. En un lugar muy alto. Donde las queridas Moka y Kuruma. Se suben a unas escaleras. Otorgando una hermosa vista. Y bueno. El prota se da cuenta. De lo que pasa. E interviene. Para que Jin. Deje de ser un varano. Pero como el pibe es muy astuto. Me encena que el prota estaba de mirón. Y que la ropa de las chicas. Fueron capturadas por su vista. Pero bueno. Kuruma se molesta. Y lo abofetea. Porque no se lo pidió de frente. Y si gente. Estas chicas harían lo que sea por el prota. Pero bueno. La que si se molesta mucho. Es Moka. Ya que ella odia a los cochinones mirones. Ahí Jin. Escuchando eso. Se hace la idea. De que lo mejor. Para separar al prota de Moka. Es haciéndole creer a ella. Que el men es tremendo cochinongo. Sin embargo. El rosario de la waifu. Le advierte. Que debe permanecer. Alejada de Jin. Pues ese muchacho. Transmite un aura. Bastante peligrosa. Que la tiene perturbada. Desde que la conocieron. Y bueno. Con el pasar de los días. La vampirita. Le pone la ley del hielo. Al prota. Esto lo pone triste. Y Jin. Como todo macho. Intenta animarlo. Ahí lo lleva detrás del instituto. Donde hay unos variles. Ahí le dice al prota. Que se suba a uno de ellos. Y que observe por la ventana. Pues ahí estaría la respuesta. Para reconciliarse con su waifu. Sin embargo. Todo era una trampa. Y lo que realmente vio. Fue el vestuario de chicas. Y bueno. Con el ruido que hacen las chicas. Se alertan. Donde Jin. Toma una foto del prota en el acto. Y se desaparece rápidamente. Hay a uno. Es capturado por las mujeres. Y moca presencia. Todo lo que sucedió. Ahora estando deprimida. En una hermosa noche de luna llena. Jin sale para calmarla. Y animarla esa noche. Ahí le muestra la evidencia. Que tiene del prota. Lo que causa que ella. Siga dudando de él. Pero al mismo tiempo. No quiere confiar. En unas simples fotos. La cosa es que de pronto. Kuruma. Y la brujita. Llegan como tremendas detectives. Para revelar algo muy importante. Y es que la duda. Era como Jin sabía. Que el prota se subió a un barril. Si en las fotos no sale ese objeto. Además. Como habían barriles. Detrás del colegio. Cuando en realidad. Esos barril se encontraban. En la zona del basurero. Si. Bastante sospechoso ¿no? Bueno. Todas esas revelaciones. Fueron en la conclusión. De que él era el espía. Además las fotos que tenía. De las chicas. Escondidas. Se le caen de la camisa al tonto. Y bueno. Como el pibe quiere que la vampira. Sea suya. Se transforma en un gran lobo. Ahí en un intento para desmayarla. Aparece el prota. Quien intenta protegerla. Pero al esquivar el golpe. Quita el collar. Que mantenía la forma auténtica de moca. Sellada. Donde ahora la hermosa vampira. Bien gótica. Una llena. Le iba a ser imposible a ella. Poder detenerlo. Pero todo el poder. Que él mantenía. Se desaparece. Cuando una nube. Tapa la luna. Pues si. El pendejo no puede usar sus habilidades. Si la luna. No le está pegando de lleno. Así que luego de dos putazos. El lobo es derrotado. En menos de dos minutos. Y la verdad. Fue publicada en el periódico. Ahí el club de periodismo. Ha sido todo un éxito. Donde cada vez que sacan su producto. Este vuela como el viento. Por lo que las chicas. Planean hacer una fiesta privada. En el club. Como motivo de celebración. Por su arduo trabajo. En eso una chica misteriosa aparece. Donde ella. Parece conocer al prota. Y lo halaga. Diciéndole que es más guapo. En persona. Ahí le pide un periódico. Y se va misteriosamente. Pero bueno. Estando en clases. La profesora pasa la lista. Y una estudiante llamada Shiryuki. Aparece. Ella ya era parte del grupo. Pero por motivos familiares. Nunca había podido. Asistir a clase. El caso es que esto. Parece ser peligroso. Pero ya te digo por qué. Ahora los profesores. Vemos que le advierten a la Neko. Que es una muy mala idea. Que la chica. Haya vuelto a estudiar. Donde lo peor sería. Si se junta con otros estudiantes. Ya que podrían salir perjudicados. Debido a su cambio repentino. De personalidad. Ahí la chica. En los pasillos. Se encuentra con el prota. Y comienza a tratarlo. Muy cariñoso. Pues ella se siente identificada con él. Debido a sus artículos. Y la soledad. Que demuestran ellos. Ahí el prota no entiende. A qué carajos ella se refiere. Con eso. Lo que sí sabe. Es que la waifu. Lo tiene atrapado. Y no lo deja ir. Ahí pues. Se lo lleva a un lago. Donde juegan lanzando piedras. Pero como el men. Si o si. Se quiere ir con su vampira. La chica se cabrea. Lo atrapa. Y comienza a emanar. Una enorme brisa helada. Advirtiendo que deberá de eliminar a Moka. Para poder estar con él. Y bueno. En ese momento. En el club. Una versión de Shiryuki. De hielo. Aparece. Ahí la waifu. Comienza a ahorcar a Moka. Y cuando está a punto de eliminarla. Nos cambia la escena. Si. Son unos hijos de prota. Bueno. La cosa es que el prota. Estaba en un momento crítico. Con la loca. Pues la waifu. Era una usuaria de hielo. Que prácticamente. Era conocida. Como la reina de las nieves. O algo así. La cosa es que la waifu. Estaba mentalmente inestable. Ella quería ser amada. Por el prota. Pero en eso. La vampirita. Llega con la analgótica. Volando. Donde ahí caen. Con la gran trama. Sobre el prota. Y este mismo. Le dice a Shiryuki. Que ya no está solo. Eso le hace entender a ella. Que la está rechazando. Y que no quiere su amor. Así pues. La waifu desaparece. Y ellos caen al agua. La cual se descongeló. Rápidamente. Y bueno. Con todo este desmadre. Ocurrido. Mientras este profe. Estaba paseando por el campo. Se la encuentra a ella llorando. Ahí la chica. Al parecer lo madreó. Y el men. Ahora se encuentra. En la enfermería. Todo herido. Pero bueno. La chica comienza a ser buscada. Por todos los profesores. Los cuales tenían intención. De expulsarla. De la academia. Allí el prota. Al sentirse culpable. Por lo sucedido. Sale a buscarla. Así que cuando logra encontrarla. Le dice que no tenga miedo. Y que el profe estará bien. Y que ella no tuvo la culpa. Del crimen que cometió. Ahí la chica se cabrea. Y es que resulta. Que el profe. Al verla deprimida. Trató de ser cochinongo con ella. Donde la waifu en defensa propia. Lo congeló por maronoso. Y bueno. Ahí las voces en su interior. Toman forma de hielo. Y salen a combatir. Mientras que el prota la rescata. Antes que ella. Se quitará la vida. El caso es que cuando están por ser funados. La forma perfecta de moca. Aparece. Donde ahí con su simple presencia. Las formas de hielo desaparecen. Shiryuki. Percibe una patada que lo desmaya. Y todo se calma por el momento. Donde la waifu se corta su cabello. Y decide comenzar. Una nueva vida. Desde cero. Pues el prota le dijo. Que de ahora en adelante. Ya no estaría sola. Ya que todos en el club de periodismo. Podrían ser amigos. Y bueno. Luego de varios días. Nos enteramos. Que en este instituto demoniaco. Hay tremenda trama demoniaca. Pues sí. Como sabrán. Siempre hay una profe. Nalgótica. Que tiene a todos los pibes. Babeando por ella. Y en este caso. Sería la profesora. De matemáticas. Llamada Ririka. Una waifu con una actitud. Bien gentil. Que se preocupa por sus estudiantes. Aunque tiene. Una cara. De malota que nadie se la quita. La cosa es que el prota. La ve re mal en matemáticas. Por no haber estudiado lo suficiente. Todo esto. Ocasionado por los desvergues. Que han sucedido. Desde que llegó. Entonces la profe se la acerca. Y le dice. Papito mi rey. Ponte las pilas. Que si no. Vas a ir a la preparación conmigo. Y bueno. Ante la duda. El prota decide. Pedirle el favor a Moka. Para que lo ayude a estudiar. Ella lo invita a su habitación. Donde le enseña de todas las formas posibles. Como Kuruma. Yukari. Y Chiriyuki. Llegan para querer unirse. Al club de estudios. Donde la idea principal. De estar a solas. Con la vampirita. Se había devoronado. Pero bueno. Al final. Se reúnen en el club. Donde el prota comienza a atender. Mucho mejor la materia. Pero se le hace más fácil. Porque los apuntes de Moka. Están bien detallados. Al punto que cualquier tonto. Pudiera aprender. Sin embargo. Al finalizar la tarde. Cuando están por irse. La profe Ririka. Los detiene. Diciéndole al prota. Que deje de andar perdiendo el tiempo. Pues en vez de estudiar. Anda ahí con las chicas. Pendejeando. Y bueno. Ellos tratan de aclarar las cosas. Pero la profe le dice. A la waifu. Que no puede ayudarlo en todo. Ya que si él necesita estudiar. Debería de hacerlo con un profesional. Así que ella. Lo agarra. Y lo pone bien cómodo. Para ofrecerle sus servicios de enseñanza. Mañana después de clases. Así pasa el día. Y cuando el prota va a la sala de estudios. El ambiente era muy tétrico. La profe está vestida. De una manera muy recolina. Y con una lámida en la nariz. Le propone una manera de enseñanza. Bastante peculiar. Si. Ahí le cae a vergasos al prota. Y cuando pasa el día. Las waifus. Lo encuentran como un zombie. Ahí el men estaba como ido en el espacio. Y se la pasaba recitando fórmulas. Si. Básicamente. Le lavaron el cerebro. Y bueno. Moka como quería ayudar al prota. A pesar de lo que la profe le había dicho. Ella con mucho esfuerzo. Le hizo un cuaderno de apuntes. Que le ayudarían en el examen. Pero cuando está por dárselo. La profe le quita el cuaderno. Y se lo pega por la frente. Amenazándola con reprobarla. Si seguía interrumpiendo los estudios del prota. Ahí ella se queda pensando. En lo que pasó. Y cuando estaba por irse. Escucha los gritos del prota. Corriendo hacia la sala de estudio. Y viendo hacia la analgótica. Que lo tenía por la cabeza. Donde al parecer le succionaba algo. ¿Qué cosa? Pues no lo sé. Tampoco quiero saberlo. La cosa es que ella interrumpe el momento. Y la profe le mete su putazo. Ahí Shiryuki. Llega para darle una buena brisa. Helada. Donde la cosa comienza a ponerse algo tensa. El caso es que el prota. Logra recuperar su memoria. Al ver los apuntes que Moka había creado. Ahí el men le agradece por salvarlo. Le quita el collar. Y como era de esperarse. Aparece nuestra vampira favorita. Que termina el combate en 30 segundos. Si. Bien facilito gente. Ahora las vacaciones de verano comienzan. Y la profesora y líder del club de periodismo. Propone una excursión al mundo humano. Ahí todos se quedan sorprendidos. Pero a la vez. Se animan por ir a conocer nuevos aires. Pero para el prota esto no sería nada nuevo. Pero para Moka. Si sería algo incómodo. Y es que recordemos que ella vivió en el mundo humano. Y tuvo una vida bastante trágica ahí. Por esa razón. Odia a los humanos. Y les tiene miedo. Menos al prota. A este men lo ama. Y vamos. Le quiere bailar la macarena. La cosa es que en un momento romántico. Donde ambos se querían dar un buen besucón. Llegan las demás chicas. Y es que como Jin. Reprobó muchas materias. No podría asistir a la excursión. Así que cuando llegan al mundo humano. El prota se emociona. Y Kuruma lo ve extraño. Porque parece que fue un humano. La cosa es que Aimoka. Miente diciendo. Que él ya había venido antes. Y ha disfrutado del lugar. Así que solo siente nostalgia. De estar ahí nuevamente. Ahora estando ya en la playa. Mientras juegan. Yukari le pregunta. ¿Por qué no le tiene miedo a los humanos? Y el prota simplemente responde. Que todo es cuestión. De saber ocultar lo que es. Y ser uno. Más como ellos. La cosa es que ahí en pleno juego. Las waifu se calientan. Y se vuelven. En una competencia. Y bueno. Como estos dos tórtolos. Se la andan ahí. De calenturiento juntos. Y a cada rato. Todos buscaban de besarse. Las chicas decidieron montar la vigilancia. Y salir a caminar juntos. Ahí todos se van a un lugar. Donde los girasoles son abundantes. Pero hay una historia local. Que dice que las brujas. Habitan en esa zona. Pues muchas personas han desaparecido. Sobre todo los trabajadores. Que van con intenciones. De remodelar todo eso. Ya que el gobierno. Quiere demoler todo el lugar. Para montar algún hotel. O algo por el estilo. Y bueno. Resulta. Que si hay una bruja ahí. La cual habla con su maestro. Y llegan a la conclusión. De que la pequeña bruja. Debería de quedarse con ellos. Y bueno. En la noche. Mientras Yukari. Era alejada por los demás. Por ser tratada como una niña. Y o sea. No es mala forma. Sino que no quieren que se lastime. Cortando verduras o cargando peso. En fin. La cosa es que mientras ella. Está sola en el lugar. Siente la presencia de alguien más. Ahí llega ese lugar de flores. Y la bruja Ruby. Se hace presente. Esta le cuenta que los humanos. Quieren dañar todo. Y que tiene un plan para eliminarlos. Pero quiere que Yukari. Se quede con ella. Pues los vínculos entre brujas. Son eternos. Además de que podrían ser muy fuertes. Y tener un vínculo. Y ser casi invencible juntas. En eso el prota. Llega para buscarla. Porque estaba preocupado. Y bueno. Ahí Ruby. Pensando que un humano más. Quiere dañar el lugar. Lo ataca. Ahí Yukari interviene. Y el combate entre ambas brujas. Da inicio. Ahí la pequeña maguita. A pesar de estar quedándose sin poderes. Logra salvar al prota. Derrotando a una bruja. Que se queda impactada. Por el poder de la amistad. Que ella tiene. Con un simple humano. Y bueno. Al ver todas las personas. Que llegaron ahí. Se queda pensando. Ahí Moka ayuda al prota. Y en un momento romántico. Mucho líquido carmesí. Brota de su espalda. Y es que el men. Había sido atacado por Ruby. Y a causa de esto. Moka desató. Toda su ira. Al punto que se transformó. Teniendo el rosario opuesto. Ahí Shiryuka. Desata su ira helada. Donde Karumu se transforma. Y Ruby ahora. Tendrá que luchar contra tres demonios. Pero adivinen qué pasó. Pues. No sé. Porque de un momento a otro. Estaban en la tienda de acampar. Con bebidas. Y Ruby con una en la mano. Tipo. ¿Qué pedo wey? ¿Qué verga pasó? Y es que aparentemente. En la explosión. Se la averguiaron. Así que la llevaron ahí. Donde el prota. Quería oír su historia. Y es que la colina de brujas. Siempre ha sido un lugar. Sagrado. Para ellas. La pequeña Ruby. Nació ahí. Y con el pasar de los años. Las brujas fueron muriendo. Quedando solo ella y su maestra. Pero como ese lugar. Quería protegerlo. Comenzó a eliminar a los humanos. Que querían construir ahí. Pues tienen miedo de quedarse sin hogar. Y bueno. Todos se proponen. De que vaya con ellos a la academia. Y ya ahí se acabarían sus problemas. Eso la deja pensativa. Y cuando llega la noche nuevamente. Ella se va a su mansión. Donde la maestra la captura con las ramas. Y la castiga. Por haberla traicionado. Y pasar tiempo con el enemigo. Obviamente. Ellos se preocupan. Y la buscan. Pero en el trayecto. Las cosas se ponen complicadas. Pues Ruby ya cegada por el odio. Y protección por su hogar. Decide acabar con todos. Ahí las waifus pelean. Para proteger al prota. Y tratar de convencerla. De que recapacite. Aunque bueno. Ahí invoca a las criaturas más poderosas. Que protegen la colina. Donde Moka y él. Siendo atrapados por las bestias. Da esa sensación. De que una vez más el prota. La va palmar. Pero es ahí. En la oscuridad. Donde él puede agarrar el collar. De la waifu. Y desatar su modo perfecto. Y bueno. Como era de esperarse. Moka la revienta. En un segundo. O al menos eso. Nos hizo pensar. Pues resulta que Ruby. Es una bruja de las chetadas. Que tienen una fuerza tan grande. Que se pueden carriar solas a un ejército. Y bueno. Moka por primera vez. Se ve agotada. Y irse viendo piñas de gatis. Aunque bueno. A todo esto. El prota recuerda a la maestra. Y decidirá hablar con ella. Para calmar las cosas. Ahí todo el camino. Es protegido por las chicas. Donde llega la mansión. Y para su sorpresa. La maestra estaba más tiesa. Que Cleopatra. Pero. ¿Cómo pasó esto? Pues fíjate que cuando el prota regresa. Y le cuentas lo que realmente pasó a Ruby. La waifu tiene un flashback. Y es que la maestra falleció. En su cara. Hace muchos años. Pero como ella no podía aceptar lo sucedido. Creó en su interior otra personalidad. Que aún cree que la maestra sigue ahí. Y de hecho imita su voz. E incluso ella misma. Se castigó por haber estado compartiendo con ellos. La cosa es que la waifu. Usa todo su poder mágico. Y se transforma en una criatura enorme. Ahí Yukari asustada. Menciona que Ruby. Ya no puede volver a su forma humana. Pues una vez llegan a ese punto. La única manera es eliminarlas. O hacer el intento de despojarlas. De su báculo mágico. Para ver si con suerte. Regresan a la normalidad. Pero el detalle es que cuando deciden darlo todo. A Moka se le pasa un poco la mano. Y destruye el núcleo de Ruby. Haciendo que esta detone. Y no quede rastro de ella. O eso era lo que ellos pensaban. Porque cuando estaban por regresar. Jim baja del vehículo con Ruby. En brazos. Ya que la encontró en la playa. Como si estuviera protegiendo algo importante. Y lo sé. Es raro. Pero así pasaron las cosas. Bueno. Las vacaciones finalizaron. Donde ahora regresan a clases. Y se topan con un nuevo gran problema. Y es que ahora. Hay un nuevo club de periodismo. Pero no uno cualquiera. Pues los hijos de su madre. Imprimen los periódicos. A color full 4 canon fake. Si si. Como escuchaste. Y con las waifus en bikinis. Y todo lo demás. Esto hizo que la reputación del club del prota. Se viniera al piso rápidamente. Y bueno. Obviamente las chicas. No se quedarían pasivas. Así que Kurumo. Se le ocurrió la idea. De ponerse trajes de maid. Y salir a ofrecer los periódicos. De una manera bastante ricolina. Pero el enemigo pensó lo mismo. Solo que ellas salieron en bikini. Donde por obvias razones. Ellas ganaron. Y bueno. A todo esto. Gina andaba espiando como siempre. Dándose cuenta que el nuevo club. Estaba asociado. Con nada más ni nada menos. Que el consejo de seguridad pública. O sea la policía del instituto. Esta gente tiene un rango muy alto. Y básicamente. Todo el mundo le tiene respeto. Y se recagan con los mismos. Ya que tienen el poder de expulsarte. O quien sabe. Que carajos. Pueden hacer con tu vida. Entonces como Jin. Le tiene miedo a esa gente. O posiblemente. Ella haya tenido problemas con ellos. Propone quemar todos los periódicos. Y que el club finalice. De una vez por todas. Pero bueno. Kurumu. Se niega a quemar los periódicos. Pues es la primera vez. Que crea artículos. Junto al prota. Algo que considera. Era muy especial para ella. Y bueno. Cuando estaban ahí pensando. En qué demonios hacer. Llegan las chicas del super club. Entre ellas estaba la líder. Keito. Esta mujer. Realmente poseía poderes. De araña. Y al revelar su identidad. Y atrapar al prota. Y Kurumu. Se pone una banda. Que indica que es parte. De dicho consejo. A ella la waifu. Le gustaba crear sirvientes. Y las chicas que la persiguen. A todos lados. Eran líderes. De otros clubs. Que no siguieron las normas. Que ella proponía. Así que les inyectó su veneno. Y ahora les pertenecen. Y bueno. En un intento. Para volver a Kurumu. Parte de su harem. Llega nuestra poderosa vampira. La cual se la carga rápidamente. De un patadón. El problema es que esto. Llega rápidamente. A oídos del consejo. Y ahora el club de periodismo. Podría estar en serios problemas. Y bueno. Todo el club. Del prota. Se dispone a buscar evidencia. Que demuestre la maldad. Que radica en el consejo de seguridad. Así pues. Toman fotos de momentos. Donde ellos verguean a las personas. Y donde aceptan todo tipo de pagos. Pero esto no era suficiente. Pues necesitarían información. Dada por la gente. Que fue abusada por estos criminales. El detalle es que ninguno. Accedería a dar información. Porque rápidamente serían silenciados. Sin embargo. Chiri y Yuki. Encuentra a los tres fanáticos. De las chicas. Los cuales aparentemente. Tenían información. Aunque con un detalle. Y era que cuando estos. Hablaron con la waifu. Poco tiempo después. Desaparecieron. Y bueno. Al enterarse de esto. Se ponen a pensar. Que todo fue culpa del consejo. Y bueno. No habían pasado las horas. Cuando empené la clase. Llegan estos mismos. Para buscar al prota. Ya que se le acusa. De ser un humano infiltrado. En la academia de monstruos. Además. Todas las amigas. De él. Serían llevadas a un interrogatorio. Porque también pueden ser culpables. De ocultar. Este enorme delito. Hay una vez. Interrogan al prota. Este rubio le muestra. Que todas las personas del instituto. Afirman que el men. Tiene un olor humano. Además. Sus propias amigas. Confirman que nunca. Se le ha visto transformarse. En una bestia. Incluso cuando sus propias amigas. Se encuentran en peligro. Además. Los tres pendejos. Fueron golpeados. Hasta que revelaron. Que cuando tuvieron el combate. Contra él. El pibe. Por más golpe que recibió. Nunca mostró su poder. Y bueno. Mocha. Como era más cercana a él. Y absorbe su sangre. Comienza a ser castigada. Con agua. Líquido que es muy dañino. Para los vampiros. Y bueno. El prota. Viendo esas imágenes. Revela la verdad. Lo que ocasiona que el rubio. Quite las ilusiones. Y muestra que todos. Estaban presentes. Para escuchar la verdad. Ahí Mocha. Como era la única que sabía. Sería llevada. A una prisión especial. Mientras que el prota. Sería sentenciado. A una ejecución pública. Ahí Yukari. No puede creer. Que su gran amigo. Sea un humano. Pero a la vez. Siente la necesidad. De tener que salvarlo. Pero claro. Shiryuki. Se va del club. Kurumu se siente traicionada. Y es muy obvio que todos ahí. Quieran que el prota. Conozca a San Pedro. Pero bien. Mientras ellas estaban pensativas. Rubi en forma de cuervo. Convence a cada una. De ayudar al prota. Porque al final. Tanto monstruo como humanos. Tienen derecho a vivir. Siempre y cuando se conozca. Si son buenos o malos. Ante esto. Busca a Mocha. La cual recibe una bofeteada. Por parte de Kurumu. Ella no estaba molesta. De que el men. Fuera un humano. Sino que le habían ocultado. Ese secreto. Sabiendo que eran amigos. Y bueno. Todas corren contra el tiempo. Y llegan justo en el momento. En el que el rubio. Estaba prendiendo a Candela. Al prota. Ahí Rubi y Kurumu. Lo salvan. Donde este mismo tipejo. Las persigue. Hacia la azotea. Justamente estando ahí. El men le lanza. Un ataque de fuego. Que deja carbonizado al prota. Aunque este antes de fallecer. Le pide a Mocha. Que proteja a todos los miembros del club. Viendo así como Mocha. Libera su sello. Cabriada. Mandando a volar. Al rubio de una patada. Para luego intentar revivir al prota. Con su sangre. Donde al hacer esto. Lo convertiría en un vampiro. Pero las probabilidades. De que salga con vida. Son muy bajas. El caso es que el tipejo. Se transforma en un zorro. Pero no cualquier zorro. Sino un demonio mitológico. Que su poder incluso. Podría ser considerado. El de una deidad. Y bueno. Mientras Mocha hacía el ritual. Para revivir al prota. Las chicas lo protegían. Y ante el arduo combate. Las magas hacen un ritual. En conjunto. Que le provoca un daño severo. Al rubio. Pero a causa de esto. El men se transforma. En su forma perfecta. Donde ahora los ataques. No surtían efecto. Y bueno. La derrota y desesperación. Era inevitable. Ahí Mocha se le une al combate. Dando a entender. Que el prota no pudo salvarse. Y ahí en la agonía y tristeza. Mocha recibe unos impactos. Muy poderosos. Por parte del enemigo. Y cuando iba a ser pulverizada. El prota la salva. Y sale volando. Ahí la emoción. Era inevitable. Y es que sí. Aquel pendejo indefenso. Ahora era un vampiro. Y bueno. Al tipejo. No se la podía creer. Y en un descuido. Jin aparece en su espalda. Para agarrarlo. Dándole la oportunidad a Mocha. Para que finalizara. El combate de una sola patada. Y bueno. Los estudiantes. Llegan con los profesores. Y se dan cuenta. Que el prota fue la persona. Que derrotó al rubio. Aunque eso realmente. No fue lo que sucedió. Ya que hizo que todos creyeran. Lo poderoso que es. Donde su olor. Evidentemente cambió. Porque ahora sí. Es un monstruo. Además que por alguna extraña razón. Se ha enamorado de la otra Mocha. Quien también comenzó a sentir algo por él. Y ahora los dos posiblemente. Pudieran estar juntos. Pero pero. Al final. A las chicas al mismo tiempo. Dando así el comienzo. De su nueva vida como monstruo. En esta academia de bestias. Donde el desmadre. Siempre ocurrirá. Y bueno. Si quieres más animes epicardos como este. O en la segunda temporada. Comenta la palabra vampiros. Y tu parte favorita. Para que me ponga. Manos a la obra.